En primer lugar, hay que considerar que aceptar que hay un retraso en la obra, esto hay un retraso. Y esto es un retraso que viene desde el año pasado, que se esperaba hacer el tramo, el subtramo que llamamos, no es de hacer el área en la una, en cuatro meses y se está extendiendo por mucho tiempo. Pero lo que pasó es que este año se ha hecho una mejora significativa en el proceso y en la construcción. Entonces se espera entregar, como ya ha sido dicho antes, un kilómetro y medio, que es el subtramo que llamamos nosotros 3.3, que es el inicio de la una, y ahí después entregar un kilómetro cada mes. Entonces hubo mejoras significativas en la operación y la construcción este año. Sí, sí, claro. Existe la posibilidad, solamente el gobierno tiene que solicitar a nosotros, como siempre es un proceso así. Hay que, en primer lugar, cuantificar cuánto va a ser necesario. Una vez cuantificado para este año, ya no podemos aprobar, porque ya estamos con el cupo, para Paraguay ya todo ocupado, pero a partir de enero ya se puede diseñar una, digamos, una adenda al proyecto, financiando una parte a más que sería definida por el gobierno. En realidad no es una adenda, es una aprobación de un acréscimo de financiamiento al proyecto. Entonces tendría que pasar por todo el proceso pasado antes, pasa por la aprobación en el BID, después pasa por la ratificación en el Congreso, y se hace un nuevo contrato con los recursos necesarios para terminar el proyecto. Es un asunto que, en primer lugar, el gobierno tiene que cantificar cuánto sería necesario. En segundo lugar, también, este tipo de discusión se tiene en general en octubre a cada año, cuando hacemos la programación para el próximo año. Entonces, si hay una demanda, esto va a venir seguro por septiembre, octubre, para que podamos empezar el diseño y entonces aprobar en 2019. Bueno, nosotros hablamos sobre un otro tema, que es en la Asamblea del BID de hace tres semanas. Hubo una delegación de Portugal que estaba interesada en hacer un apoyo técnico a Paraguay en todo lo que es la cuestión de la agenda digital. Entonces, como nosotros estamos diseñando el proyecto de agenda digital para aprobar este año en el BID, hubo una discusión con la ministra y con el consul de Portugal acá en Paraguay para ver cómo se puede hacer para realizar el proceso, para hacer el proceso más rápido de apoyo técnico.